¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición estar una vez más aquí en los matutinos! Bendito sea el Señor, estamos felices, yo estoy feliz Yo también Estoy feliz porque con Jesucristo siempre estamos felices De verdad tenemos un clima extraordinariamente sabroso Y ha llovido en casi todo el país Yo creo que la lluvia es bendición de Dios Es lógicamente que a veces suceden cosas que nosotros no quisiéramos que sucedieran Pero suceden Quizás algunos desean agua, otros no desean agua Pero así son las cosas Si nosotros pudiéramos sujetar la naturaleza para que no sucedan algunas cosas Pues sucederían peores cosas Pero gracias a Dios que todo está en el control del Señor ¡Amén! El saludo de mi hermano Levis García Bueno, que Dios les bendiga, de verdad Nos sentimos contentos Lo que usted está diciendo, pastor, es una realidad De seguro que en el tiempo de lluvia Los que están esperando lluvia se alegran Y los que no están esperando Porque tienen quizás terrenos donde se niegan No la desean Pero uno tiene que estar sujeto a la naturaleza Y hay que utilizar, y con esto concluyo Hay que utilizar lo que dijo nuestro libertador Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella Así es Hay que salir lloviendo también Hermano Henry Bueno, hermano Juan, buenos días, hermano Juan Buenos días Buenos días, que el Señor le bendiga Amén, y a usted también Amén Que descansa en paz, hermano Recuerde que el saludo de un cristiano Dios te bendiga, mi hermano Amén Que Dios le bendiga a los hermanos, los amigos A los que nos han preferido en esta mañana De tantos canales de televisión Que usted haya preferido la bendición del Señor Para que su hogar sea bendecido Su negocio sea bendecido El taxista sea bendecido Cuando sale a trabajar Bajo la protección del Señor Les bendiga el Señor ricamente Hoy es un día excelente La gente dice que el martes ni te case Ni te embarque Ni de tu casa te aparte Les quiero decir que con Cristo Los martes son espectaculares Son maravillosos Y hoy tendremos un día lleno de bendiciones Glorifique al Señor Y sobre todas las cosas, sonría Sonría No se afane por nada Confía en el Señor Que Él hará Dios le bendiga Amén Ese es el saludo de nuestro hermano Enri Aldana Que Dios bendiga al cielito Amén Que Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios bendiga al cielote también Amén Seguro que están pendientes De los matutinos Dios bendiga esa ama de casa Que mientras está Haciendo las arepas Haciendo las arepitas Está también Viendo el matutino Y esperando la bendición De Dios Y aquella La secretaria Que está en su oficina Ahí tiene su radiecito Quizás su celular Pendiente del matutino El que está en la cama Está un enfermito Ahí tiene el radio Al ladito Esperando El toque de Dios En esta preciosa mañana Pues quiero decirle Que para nosotros Es una bendición Todo el equipo de pastores Que nos acompañan El cielito Para nosotros Es una bendición Llegar hasta sus hogares Gracias Por abrirnos las puertas Y nos deja Y nos deja entrar A su hogar Bendito sea el Señor La Biblia dice En Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 Versículo 10 Vea lo que dice Vea lo que dice Dígalo conmigo Por lo demás Por lo demás Hermanos míos Hermanos míos Fortaleceo En el Señor Y en el poder De su fuerza Otra vez Por lo demás Hermanos míos Fortaleceo En el Señor Y en el poder De su fuerza Tremendo hermanos queridos esta mañana tenemos que fortalecernos en el Señor por demás de decírselo porque es deber de todo cristiano de todo creyente cada día fortalecerse en el Señor y yo creo que los matutinos es una de las cosas que Dios está utilizando para tantas personas que de repente amanecen un poco débiles un poco así como medio guaitos pero sucede que vienen los matutinos con la palabra y entonces agarran fuerza y se ponen fuertes así como el búfalo para defenderse por los demás hermanos míos dice el apóstol fortaleceos en el Señor no se necesita claro lógicamente hace falta una vitaminita ahí de la que toma el hermano Henry una vitamina esa centrum o no sé cómo se llama este es bueno sí claro para el organismo pero nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor para qué para resistir los dardos del maluco que el Señor lo reprenda amén por eso es que necesitamos los matutinos todos los días todos los días porque cuando será el día que Satanás no ataca hermano Henry no la Biblia dice que anda como un león rugiente anda un león rugiente buscando a quien devorar sí señor ¿Satanás se cansa? no no se cansa pastor de hecho Dios nos manda como a una competencia entre el bien y el mal según de Corintios 2.11 dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros no ignoramos su maquinación él anda maquinando todo el tiempo para ver dónde te va a dar el macetazo pero Cristo es mayor que el diablo amén dice que nosotros duramos pasamos una noche sin dormir y amanecemos todos turulecos pues Satanás ni duerme ni se cansa ni descansa que el Señor lo reprenda que el Señor lo reprenda ah pero como él es astuto sin vergüenza que el Señor lo reprenda entonces nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor ¿cuándo? en el poder de su fuerza cuando tenemos que todo el tiempo hoy, mañana y siempre tenemos que estar fuerte en el Señor ¿con qué nos vamos a fortalecer? con el poder el poder de su fuerza ¿tiene fuerza el Señor para darlo o no tiene? amén y bastante hermano bastante el gozo del Señor es mi fortaleza quiere decir que el deber del cristiano es estar gozoso porque en medio del gozo entonces recibimos la fuerza y el poder de Dios para resistir los dardos del maligno así que en esta mañana prepárese porque va a ser fortalecido por el Señor a través de su palabra la palabra la palabra del Señor y el... ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! no hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano no hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano Le da la mano a su hermano y le dice, Dios te bendiga mi hermano. Le da la mano a su hermano y le dice, Dios te bendiga mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano. Llaman el trío, sin comentar. El trío de los peronitos. Pero listo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No podemos perder más el tiempo, vámonos a la primera enseñanza de hoy. Ayer terminamos a Corintios, comenzamos Gálatas, porque estamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, leyendo la palabra de Dios y explicándola. Entonces tenemos al pastor evangelista Levi García con la lectura de la palabra del Señor. Hoy nos corresponde Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6 en adelante. Gálatas 1, capítulo 1 del versículo 6. Hermano Levi. Que Dios les bendiga. Leemos con la bendición del Padre, la bendición del Espíritu Santo. Dice a su letra, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, los anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me aparató desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 13 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oía decir aquel que en otros tiempos nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba y glorificaban a Dios en mí. Padre, gracias por esta palabra. Yo sé que es una palabra de bendición y sé que son millones de millones que están entrando al portal por los cinco continentes para escuchar esa palabra refrescante en ese desierto de esa vida que llevan. Utilízalo, hermano Juan, utilízalo de tal manera, Señor, y a los que le acompañamos, para que las cadenas sean rotas, la ligadura sean sueltas y los enfermos sean sanados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, amén. Cielito, ¿estás ahí? Amén, que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias a los pastores por acompañarnos, la pastora, que el Señor les bendiga. Estamos felices, contentos, que el Señor nos da la oportunidad, una vez más, de meditar en su palabra, de inquirir en su santo templo, averiguar qué tiene Dios para nosotros. Y aquí, pues, encontramos, seguimos la enseñanza del libro de Gálatas, ayer lo empezamos, y aquí estamos viendo que el apóstol Pablo está hablándole a los de Galaxia que no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunas personas perturbadores, personas que los usa el diablo, procuran o han procurado, y siempre lo harán, de pervertir el verdadero evangelio de Jesucristo. Yo creo que es una alerta para todos nosotros, para los pastores, evangelistas, misioneros, para las ovejas en general. Hay que tener cuidado con esas personas que pervierten el evangelio. El evangelio es tan sencillo, tan práctico, no es una cosa del otro mundo. Y yo digo, cuando le digo sencillo, es en el sentido que cualquiera lo entiende. No hay necesidad de meterse en una academia, un instituto, para poder entender lo maravilloso que es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio es algo como una forma de vivir, una forma de nosotros empezar a vivir otra vida a la que llevábamos antes. El versículo 6, que ayer lo leímos, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado, maravillado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Maravillado nos encontramos nosotros a veces cuando nos conseguimos personas que saborearon el evangelio, que estuvieron entre nosotros, que alabaron a Dios, que danzaron, que profetizaron, que hablaban en lenguas, y se veían tan fogosos en el Señor. Maravillados nos quedamos nosotros, no maravillados en el sentido de alegría, como el apóstol Pablo lo escribió aquí, lo escribió y lo dijo, estoy maravillado. O sea, en otras palabras, es como si estuviera asombrado, asombrado, ¿por qué? Porque tan rápido, ayer dejaron de asistir a la iglesia, y ya hoy hasta se ponen a blasfemar contra lo que han recibido. O sea, si han sentido la bendición de Dios, si han sentido el Espíritu Santo, si han hablado en lengua, han danzado, después usted los consigue y dicen, no, eso es mentira, eso es mentira. ¿Por qué? Porque es el diablo que el Señor los reprenda, que entonces les cambia la mentalidad. ¿Para qué? Para que se piense mal del evangelio. Entonces, son personas que Satanás los convierte en personas que lo que hacen es pervertir el evangelio, porque la gente dice, bueno, si este Señor yo lo vi en la iglesia, lo vi predicando y alabando a Dios con tanta alegría, y ahora cómo está, fíjate, en las condiciones que está. Y esa persona empieza a hablar mal de los evangélicos, pero no es él, no es él, no es él el que habla mal del evangelio. ¿Sabe quién lo pone a hablar? Es el diablo que el Señor los reprenda. ¿Para qué? Para que los demás crean que es la persona. No, 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 no es esa persona. Esa persona lo que es, una persona digna de lástima, porque no sabe ni lo que habla. Él mismo no entiende ni lo que habla, pero nosotros lo entendemos, nosotros entendemos. Nos asombramos, claro que nos asombramos, de ver personas tan infieles, que después que han saboreado la bendición de Dios, que han recibido tantos beneficios del Señor, y que ahora los veamos en condiciones adversas, en condiciones tan paupérrimas, tan críticas, sirviéndole al diablo. Algunos han agarrado otra vez la borrachera, hay otros que se han ido a fornicar, a adulterar, a robar, a drogarse, después de haber conocido este evangelio tan sencillo, tan práctico, tan bueno, tan sabroso. Pero no es culpa de ellos, es el diablo que los lleva a ese extremo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer por estas personas que quieren pervertir el evangelio? Pues lo que manda la Biblia, orar y ayunar por ellos. ¿Para qué? Para que el Señor les saque el diablo, y que vuelvan otra vez a la iglesia del Señor. Dice el versículo 7, No que haya otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El 8 dice, Más, si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, si aún nosotros, yo o mi equipo, si aún nosotros o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra es, es ruda, es fuerte. Pero, hermanos queridos, cuando dice aquí la Biblia anatema, según, significa maldito. Una persona que hable mal del evangelio, que es hablar mal de Jesucristo, una persona que ha rechazado la bendición de Dios, pues lo contrario de bendición es maldición. Si usted no tiene la bendición de Dios, la bendición del evangelio, pues lamento decirle, que usted tiene una maldición encima. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que tiene al hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al hijo, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Quiere decir que hay dos cosas, hay dos cosas, bendición y maldición. El que recibe el evangelio como lo que es santo, puro, sabroso, pues esa persona viene a hacer bendición para él y bendición para su familia, para todas las personas que le rodean. ¿Por qué? Sencillamente porque ha cambiado la maldición y se ha venido con la bendición. Entonces, cuando usted ve a esa persona hablando, criticando, hablando mal del evangelio, pues recuerde esto, usted está rechazando la bendición y conforme dice la Biblia, que amó la maldición y la bendición se alejó. ¿Por qué? Porque si usted acepta la maldición, pues indiscutiblemente la bendición se le va. Entonces, el evangelio es una bendición. Todos lo hemos saboreado, los que estamos aquí en el cielito, los que están en el cielote, hemos saboreado la bendición de haber conocido el evangelio. Yo conocí el evangelio en el año 75. ¿Quién era Juan Luquez? Una persona más, haciéndolo malo, no tenía felicidad, andaba mal, mal, le tenía miedo a una sombra, mía de noche, no me atrevía a salir de noche porque le tenía miedo a mi sombra. Cuando iba al baño, sucede que el baño estaba fuera de la casa y entonces yo cuando iba al baño de noche, yo caminaba, era el retroceso porque me daba miedo la de la espalda, atrás. ¿Le tenía miedo a qué? Le tenía miedo a todo lo que rodeaba. Por eso necesitaba emborracharme, necesitaba a mis compañeros, a mis amigos para bochinchar, para tomar, para jugar, para sentirme, como se dice, más tranquilo. Pero qué bueno que cuando conocí el evangelio santo del Señor, entonces conocí la bendición de Dios y ahí entonces empecé a dormir sabroso, empecé a caminar sabroso, a vivir sabroso porque eso es lo que hace el evangelio en el ser humano. El evangelio que cambió a Saulo por Pablo y lo hizo nueva, nueva criatura. Entonces, eso es importante, dice aquí, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tenga cuidado, tenga cuidado usted que ande enseñando otras cosas raras. Quizá usted se le va a dejar de engañar por Satanás para visitar a los hermanos que andan bien para hablarles de otras basuras. Tenga cuidado porque se va a convertir en una maldición y sabe qué le puede suceder? Que el Señor le puede bajar la cuchilla. Sí, Señor, le puede bajar la cuchilla por estarse metiendo con el evangelio de Jesucristo. Mucho cuidado, sea bendición y no tenga una maldición encima suyo. Deje que la bendición de Dios lo arrope, deje que la bendición de Dios caiga sobre usted, sobre su familia, sobre sus vecinos, sobre todos los que le rodean porque yo creo que la bendición de Jehová es la que enriquece, enriquece la vida, enriquece al ser humano. Antes éramos pobres, miserables. Cuando hablo de pobres no significa que andábamos arruinados, que no teníamos nada que comer. No, Señor, pobres, miserables, espiritualmente no valíamos nada. Pero el Señor nos ha enriquecido con su palabra, nos ha enriquecido con el evangelio de Jesucristo y ahora podemos decir Él se hizo pobre para enriquecerme a mí y darme esta vida que estoy gozando hoy día y por lo tanto usted déjese de estar enseñando doctrinas del diablo, sométase a la palabra del Señor y verá que usted va a tener la bendición de Dios hoy, mañana y siempre. Dice el verso 9 como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sean a tema se lo repite otra vez se lo repite no fue que por casualidad le salió esa palabra él ya lo había dicho y lo repite otra vez pues nosotros también lo repetimos si usted no acepta la bendición de Dios pues tiene la maldición en su vida por lo tanto escoja entre la bendición y la maldición yo escogí la bendición y tú también hermano y tú la bendición ajá que dicen los pastores hermana que dice usted usted las recibió o no las recibió claro que sí pastor cuando recibimos al Señor hay un cambio total en nuestras vidas y apreciamos la bendición del Señor que bueno hermano clemente seguro que usted ya recibió la bendición de Dios sí hermano porque la bendición de Dios es la que enriquece y en ella no hay tristeza ajá que dice el evangelista claro que sí mi pastor la biblia dice que el que viene Jesucristo nueva criatura es las cosas ya pasaron aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús Señor nuestro ajá que dice el cielito será bueno lo que hicimos al recibir la bendición que dicen ustedes claro que sí queremos la bendición o la maldición bendición la bendición de Dios la creemos hoy mañana y siempre el versículo 10 dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo si usted es servidor de los hombres pues lamentablemente está perdiendo su tiempo nosotros servimos a Dios toda persona que ha recibido a Jesucristo como su salvador personal es un servidor de Dios el día que usted mi hermano pastor evangelista misionero obrero oveja el día que usted empiece a agradar a los hombres usted deja de ser ministro de Cristo ¿por qué? sencillamente o agradamos a los hombres o agradamos a Dios por lo tanto lo más importante de esto es procurar agradarle a Dios porque si le agradamos a Dios ¿sabe qué sucede? dice la Biblia que aún a nuestros enemigos van a tener que andar humilladitos ¿por qué humilladitos? porque nosotros le servimos a Dios hay de aquellas personas que le sirven a los hombres esas personas que le sirven a los hombres es que si van a la iglesia es porque está el pastor si el pastor no está ellos no van quizás algunos vienen al matutino cuando el hermano puerta está aunque gracias a Dios que no aquí todos vienen gloria al Señor amen no si está fulano está si está el hermano ahí si voy está el hermano leve ahí si voy pues quiero decirle que aquí está el Señor está Dios y los que venimos aquí venimos es por Dios no es que el hermano puerta nos está obligando que tenemos que estar aquí nosotros venimos es para agradarle al Todopoderoso le agradamos a Dios lógicamente cuando nosotros agradamos a Dios los siervos del Señor ¿se alegran o no se alegran? se alegran claro claro que sí no tengo mayor gozo que este que mis hijos anden en la verdad sí Señor entonces ¿cómo nosotros podemos entender eso? bueno sencillamente cuando usted viene por recibir la bendición de Dios entonces los siervos del Señor quien sea que esté aquí se alegran ¿por qué se alegran? no porque haya bastante gente aquí sino porque hay corazones bondadosos y voluntarios y temerosos que vienen a buscar la bendición de Dios amén esa es la alegría para el siervo del Señor esa es la alegría más grande de ver que la gente busca a Dios no que lo buscan a uno no Señor entonces aquí dice que cuando nosotros nos convirtamos en servidores de los hombres ese día nosotros dejamos de ser siervos de Dios pues hay que trabajar yo siempre digo hay que trabajar verticalmente trabajar verticalmente es trabajar trabajar con Dios trabajar con Dios no se ponga a mirarse a los lados porque a los lados está el enemigo no estoy diciendo que el hermano es el enemigo no Señor no me vaya a confundir no Señor sino que nosotros dependemos de arriba no de los que están alrededor porque los que están alrededor nos hacen nos hacen flaquear nos hacen debilitarnos pero es bueno trabajar con Dios ¿por qué? porque Dios es el que nos da el aire nos da la comida nos da la esposa nos da la salud nos da todo ¿qué le podemos dar nosotros como personas? no, no le damos nada nosotros no tenemos nada que dar y si damos es porque queremos recibir mas Dios mas Dios nos da desinteresadamente él nos da todo desinteresadamente nosotros los hombres lamentablemente no somos así por eso es bueno trabajar con Dios que fulano está el Dios que el otro Dios no me importa lo que digan los demás a mi me importa lo que dice Dios de mi que piensa Dios de mi persona en que condiciones estoy eso es lo que me interesa lo demás no me importa un quipito sencillamente porque yo no dependo de los hombres yo no dependo de los que están alrededor yo dependo es de Dios y usted mi hermano mi hermana predicador pastor evangelista aprenda a depender de Dios que donde quiera que vaya él está con usted los vecinos se pueden quedar pero Dios lo acompaña y eso es lo grande y lo precioso de servir a este Dios maravilloso y a este evangelio de poder de gloria hermoso sabroso en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén y amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la gloria sea para el Señor carta a los gálatas iglesia fundada también por nuestro hermano Pablo llevando el evangelio tremendo ministerio de Pablo por eso este título le llaman el ministerio de Pablo muchas iglesias fundó Pablo en Asia en diferentes partes donde lo llevaba él vivía era para el Señor y le escriben los hermanos de Gálatas un conglomerado de ciudades que estaba en aquel lugar que los estudiosos dicen que hoy se conoce como Asia Menor y entonces comienza el versículo 11 de la siguiente manera mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mi no es según hombre Pablo si algo tenía Pablo es que el evangelio era de él y él dice el evangelio hermano anunciado por mi no es según hombre usted cuando está diciendo ahí dice ah no saque Jesucristo no era hombre no Jesucristo era hombre pero cuando él está hablando que no le enseñó hombre él no oyó el evangelio por hombre ¿por qué? porque él nos va a contar su experiencia como recibió él el evangelio como llegó el evangelio a su vida quien le enseñó el evangelio porque le decía estas cosas Pablo a la iglesia para que entendamos que el evangelio viene directamente del cielo el evangelio lo predicó nuestro señor Jesucristo pero viene del cielo y él anduvo predicando este evangelio poderoso cuando Jesús fue bautizado en las aguas del río Jordán Jesús salió a predicar el evangelio y el señor decía o dice el tiempo se ha cumplido el reino de los cielos se ha acercado arrepentido y crees en el evangelio significa que el evangelio es buenas nuevas de salvación el evangelio es la gracia de Dios y en la iglesia de Galaxia entonces había gente que creían que podían ser salvos un poco más allá que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por las obras que si ellos se portaban bien eran buenos ciudadanos que la religión que ellos practicaban o como comúnmente se conoce hoy en día que todos los caminos conducen a Roma ellos habían tergiversado lo que significa el evangelio el evangelio es gracia nosotros somos salvos por gracia alguien que nos amó nosotros éramos malos pecadores pero alguien nos amó primero no amamos a Cristo porque sino porque él nos amó primero y dio su vida por nosotros nosotros no hacemos absolutamente nada él lo hizo todo por nosotros entonces Pablo le dice el evangelio que yo les enseño yo no me lo enseñó el hombre ¿por qué? porque dice el versículo 12 pues yo ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo ¿cuánto no? y el versículo 13 dice porque ya veis habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba yo era malo yo era maluco yo en mi religión en el judaísmo era inteligentísimo sobrepasaba a muchos fui creado a los pies como nosotros conocemos de un hombre llamado Gamaliel un hombre venerable entre todo el pueblo a mí nadie me habló de este evangelio hasta el momento en que yo iba a camino a Damasco con unas cartas porque ustedes conocen oh gálatas insensatos como era mi vida antes de conocer este evangelio cuando en el camino una luz se me apareció y una voz que me dijo Saulo Saulo porque me persigue y yo oyendo la voz dije quien eres señor y oí la voz que me dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tu persigues que quieres que haga señor entonces el me dio indicaciones y seguro que los gálatas como nosotros conocían la experiencia de Pablo como fue llevado a Damasco como el señor envió a un hombre llamado Ananía en la calle que se llama a la derecha Pablo tuvo durante tres días y tres noches en ayuno en un ayuno seco se le apareció Ananía y le dijo Saulo hermano Saulo el Cristo que se te apareció en el camino me ha enviado para que reciba la vista y que seas lleno del Espíritu Santo gálatas insensatos el evangelio viene de arriba el evangelio viene de los cielos a mi me lo enseñó el resucitado porque el evangelio significa que hay esperanza para el hombre que no todo termina en la muerte que hay una vida futura para el hombre no es como decimos el vivo al brollo y el muerto al hoyo hay una vida futura para el hombre para el hombre que sirve a Dios los que aceptan este evangelio los que viven según la mirada puesta en el señor obedeciendo la palabra yo no lo recibí de hombre a mi no me enseñó ni Pedro ni Juan pero si comprendo que el mismo evangelio que ellos tienen también lo tengo yo y que nadie puede cambiar este evangelio porque viene del cielo nadie puede estar inventando otra manera pensando que por costumbre pensando que la manera de actuar toda la gloria y la honra pertenece a Jesucristo por los siglos de los siglos este es el evangelio que ustedes necesitan oh gálata si viene un ángel del cielo y os anuncia otro evangelio diferente que os comportéis de manera diferente que les enseñe de manera diferente a lo que ya ustedes han recibido ese sea maldito ese sea anatema el evangelio no cambia porque Cristo no cambia él es el mismo ayer hoy y por todos los siglos en él no hay mudanza en él no hay sombra no hay variación este evangelio que está plasmado en la escritura es un evangelio total sea santo busque a Dios guarde la santidad porque sin santidad nadie verá el Señor el evangelio no lo ha cambiado nadie quedó plasmado en la escritura y no cambian hombres hoy en día tratan de cambiarte para agradar a los hombres para hacerse amigo de los hombres buscando cosas bonitas para que los hombres vengan al evangelio para que las iglesias estén full para que solamente los domingos un pastor dé un sermón y los despache a su casa y diga pórtense bien esta semana no el verdadero pastor está pendiente de su ovea todos los días que es lo que está haciendo para bendecirlo el evangelio es un cuidado diario el evangelio es el domingo el evangelio es el lunes martes miércoles todos los días de la semana no solamente el domingo y vamos a mitigar nuestra conciencia el evangelio es santidad porque Cristo dio su vida totalmente por nosotros trabajó noche y día porque el evangelio no cambia no hay otro evangelio yo lo recibí yo fui transformado yo perseguía la iglesia yo me metí en las casas de las hermanas los llevaba los castigaba hasta que el día que el evangelio entró en mi vida el evangelio me cambió el evangelio me transformó el evangelio me hizo amar el evangelio me hizo perdonar el evangelio me hizo nueva criatura ya no es la misma cara ya no es el mismo rostro ya no es el mismo cuerpo ya no son los mismos lugares que visito ya no ando haciendo lo que hacía antes ahora soy nueva criatura eso es el evangelio oh gálata no permita que nadie te lo canta lo que nos enseñaron ayer lo que enseñó Jesucristo ayer eso también sirve para hoy sirve para mañana pasarán 15 años 20 años 100 años pero este evangelio no puede cambiar hay santidad búsqueda para con Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo necesitan como necesitaron los creyentes en el aposento alto lenguas de fuego necesitan profecías porque este evangelio viene de arriba me lo enseñaron a mi cuando me oraron a mi el evangelio es sanidad se me cayeron como escamas de los ojos recibí el Espíritu Santo esto es el evangelio por eso Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios salvación para todo aquel que cree al judío el guanareño portugués el venezolano al mundo entero el evangelio es salvación que religión está practicando usted que está siguiendo que camino sigue usted continúe con el evangelio porque el evangelio es salvación Dios le bendiga que bueno que sabroso habla bien hermano Henry o habla mal muy bien habla calidad que Dios lo bendiga gloria al Señor seguimos saboreando la palabra del Señor bendito sea Dios nos corresponde ahora con nuestro hermano Levis García evangelista del Señor un buen hermano Levis bueno seguimos con la defensa del apóstol Pablo de su ministerio y aquí está hablando del ministerio de Pablo parece así es ser que estos versículos que estamos disertando ahora nos están describiendo a un Pablo que se siente asiquitado hostigado por personas que lo quieren subestimar y realmente entonces le empieza ya los versículos mencionados por mi hermano Juan ya los versículos mencionados por mi hermano Henry se dan cuenta ustedes que tenemos un Pablo que viene identificando un ministerio donde muchas veces había dicho antes que lo habían obligado quienes lo habían obligado las personas que habían tratado de subestimar ese ministerio pensando que él no era de Dios y él está dando a entender que él sí es de Dios y cuando él está dando a entender que él sí es de Dios entonces le explica que son los ejemplos que él está dando muestran que Dios está con él y esto para nosotros es una enseñanza porque es una enseñanza tan sencillamente nosotros tendremos que mostrar nuestros testimonios que identifiquen que Dios está con nosotros la escritura dice allá en Mateos capítulo 5 16 que no se entre el 15 y 16 que no se puede esconder una luz debajo del almud y hace referencia que así nuestro testimonio alumbre a los de afuera para que los de afuera glorifiquen a Dios y ese es el propósito que Dios quiere en esta mañana Dios quiere que todos aquellos que de una u otra manera somos servidores de él y que tenemos una representación como este cuando decimos representación sabemos que hay un liderazgo pero un liderazgo de siervo no de imponencia sino de de servir porque el señor Jesucristo dijo que él no venía a que le sirvieran sino que venía a servir y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender pero no porque él se esté haciendo humilde lo van a subestimar y entonces aquí él está defendiendo su ministerio y la mejor manera de nosotros defender nuestro ministerio es teniendo testimonio si usted tiene testimonio el testimonio va a hablar por usted si usted se congrega usted su testimonio le está diciendo que usted se congrega si usted diezma su testimonio le está diciendo que usted diezma si usted no dice grosería su testimonio le está diciendo que usted no dice grosería si usted es una persona que lee la palabra y que se mantiene con dominio y ecuanimidad mostrará entonces a ustedes que usted está dando testimonio y que Jesucristo está con ustedes y cuando a usted le toque hablar usted no va a hablar sandeces no va a hablar cosas inventadas y hago un pequeño paréntesis acá para recordar lo que decía el hermano Juan de aquel hombre que llegó predicando diciendo que se levantaba en la madrugada que si quería la iglesia pero cuando llegó el hermano Juan hasta ahí le llegó la fuerza ¿por qué? porque el hermano Juan le conocía el testimonio y sabía que era mentira ahora que importante cuando nuestro testimonio habla y fíjese que él dice acá y en el judaísmo aventajaba mucho de mi contemporáneo en mi nación siendo mucho más celoso la tradición de mis padres o sea aquí tenemos a un Pablo que está hablando e identificando al Pablo viejo al Pablo que estaba lleno de las leyes que estaba lleno de todo ese conocimiento de las leyes y que practicaba el judaísmo pero oiga bien pero que no había tenido un encuentro con Dios y eso lo describe él en Romanos capítulo 7 verso 15 porque queriendo hacer lo bueno me doy cuenta que termino haciendo lo malo que no quiero hacer y por eso es que él describe en Romanos 8.1 que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo porque no andan conforme a la carne sino que andan conforme al espíritu entonces está identificando al Pablo viejo y al Pablo nuevo al Pablo que Dios ha cambiado que aparece en segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y él está hablando entonces que ahora es un Pablo nuevo y que no lo tienen que estar denigrando que no lo tienen que estar subestimando porque él ahora se está pareciendo es a Jesucristo mi pregunta es nos estamos pareciendo nosotros a Jesucristo y como me parezco yo a Jesucristo y como aprendería usted a parecerse a Jesucristo escudriñando las escrituras como él dice en San Juan 5.39 escudriñar las escrituras porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Jesucristo era servidor y si nos queremos parecer a Cristo tenemos que ser servidores también versículo 15 pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia se da cuenta que él está diciendo yo no vine aquí porque quise venir yo no estoy aquí porque dije aquí estoy si no me han visto no yo estoy aquí porque a mí me llamó Dios y yo sé que los que están ahorita en el cielito y los millones de millones que están en el cielote que están entrando a través de este portal en los cinco continentes sabe que a ellos los llamó Dios y si los llamó Dios nadie puede venir a decir nada porque lo que la sangre de Cristo limpia nadie lo puede llamar inmundo manténgase firme pareciéndose en Jesucristo porque con usted está la gracia de Dios concluyo diciendo lo que dice allá Lucas 252 dice que el niño crecía en sabiduría en estatura gracias para con Dios y para con los hombres si usted quiere ser un triunfante si usted quiere ser una persona identificada en ese ministerio siempre parezca hacia Cristo que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde que bueno que bueno el hombre era peligroso hermano bien enseñado en las tradiciones las tradiciones eran las lo que les enseñaban a ellos allá pero el Señor lo cambió gloria al Señor pura tradición la tradición de sus padres cuál es la tradición de sus padres bueno de perseguir todo lo que tuviese que ver con el Mesías o con el Salvador del mundo y por eso el hombre era maluco hermano con M mayúscula pero gracias al Señor que el Señor lo salvó amén vamos a continuar entonces con mi hermana Lady Mar con los versículos que continúan amén gloria al Señor el verso 16 y 17 dicen de la siguiente manera revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco gloria al Señor aquí pues confirmando la palabra del Señor una vez más el apóstol Pablo certificando claramente a nuestros hermanos allá en Gálatas explicándole de la manera de la forma en que él recibió el verdadero llamamiento al Evangelio del Señor hay aquí una porción de la palabra que se encuentra en primera de Timoteo el capítulo 2 el verso 7 y aquí claramente les está diciendo de la siguiente manera para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo verdad en Cristo y no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad aquí les está testificando yo lo que recibí lo recibí directamente del Señor fue un llamado directamente el hermano Henry lo especificaba esto se encuentra esta palabra en el libro de los hechos el capítulo 9 como es la conversión de este Saulo y ahorita apóstol del Señor ya con una gran responsabilidad aquí él claramente está diciendo de qué manera recibió él el llamamiento de qué manera él recibió el ministerio ciertamente tuvo que ser procesado pasar por muchas cosas para recibir lo que el mandato que Dios había delegado sobre él y aquí les está diciendo para que Jesucristo se revelara en mí gloria al Señor ciertamente también la palabra de Dios dice que nada recibe el hombre que no venga de Dios entonces todo lo que nosotros recibimos la palabra la sabiduría la salvación viene directamente de Dios entonces aquí Pablo les está presentando el verdadero evangelio él no recibió esto por una instrucción de hecho dice la Biblia que él fue criado bajo los pies de un gran hombre conocedor de las escrituras Gamaliel un hombre instruido en las palabras un hombre que era fanático judío y sin embargo él después que conoce al Señor él conoce la verdadera palabra conoce el verdadero evangelio entonces lo que él quiere transmitir él no quiere que esto se vaya a confundir de que lo que él recibió no fue por instrucción humana no Señor todo lo que nosotros sabemos todo lo que tenemos se lo debemos a Dios dice por acá el verso dice para revelar a su hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles no consulté enseguida con carne ni sangre que es lo que está especificando que él no fue a consultar a ningún hombre a ninguna persona de hecho les está aclarando en el verso 17 de que ni siquiera fue donde estaban los que eran apóstoles antes que él o sea los que andaban con el maestro él ni siquiera fue a consultar con ellos todo fue un tiempo preciso por el Señor ya después se encontró con ellos el hermano que viene con los versículos a continuación especificará claramente pero les certifico amados hermanos que estamos acá en el cielito en el cielote los que nos están viendo ministros del Señor todo lo que nosotros recibimos todo lo que nosotros somos se lo debemos eternamente a Dios así que hay un solo evangelio ya habrán otras personas que quieran tres diversar la palabra del Señor tendrán que darle cuenta a Dios pero el apóstol Pablo era un hombre llamado directamente por Dios el llamado que usted tiene al pastorado a la evangelización a lo que Dios le ha delegado es directamente por Dios porque nada recibimos también dice la palabra del Señor que esto no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia así como Dios se agradó del apóstol Pablo que fue el último apóstol que hubo sobre la tierra también Dios se agradó de nosotros para darnos un ministerio para pastorear para dirigir la grey del Señor así que esto no es porque nos los quieran dar o porque hacemos una carrera o porque nos los sacamos en una cajita de jabón y salimos sorteados esto lo que tenemos se lo debemos directamente al Señor que Dios le bendiga ¡Bien! 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 Tremenda revelación hermanos queridos tremenda revelación recibió el apóstol Pablo sí señor y dice que él no fue el que consultó con Juan de los Palotes sino que se fue directamente a recibir la revelación completa de parte ¿de quién? ¡De Jesucristo! ¡De Jesucristo hermano! ¡De Jesucristo! hermano y el Señor Jesucristo lo preparó le reveló ¿qué le reveló el Señor el Señor Jesucristo a Pablo? la palabra la palabra que es viva y eficaz pues el Señor Jesucristo se encargó de doctrinarlo bien doctrinadito hermano querido tres noches y tres días conforme el Señor dice y una revelación ojalá que todos nosotros tuviésemos esa revelación que tuvo el apóstol Pablo ¿no? porque de verdad el Señor lo pulió bien pulido hermano bien pulido y tremenda revolca que le echó para que entendiese bendito sea el Señor pero es importante hermano el Señor lo que decía nuestra hermana Leidimar es tan importante estas cosas que y es necesario que usted hermano hermana busque la revelación la revelación de Dios no es no es cualquier revelación había un hermano por allá en Chile que él decía cuando él se ponía los dedos así delante con la luz él dice que me había espíritus que caían de claro cuando usted pone los dedos así usted ve que las luces parecen que que fueran rayos entonces él decía que era espíritu no eso 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 no es así revelación divina fue lo que recibió mi hermano Pablo hay personas que andan recibiendo pues hay revelaciones hay personas que dice el Señor me reveló que usted me va a dar una ofrenda si como va a ser ahí dice bueno el Señor me reveló que usted va a ser mi esposa bueno métase en ayuno por ella para que el Señor le revela a ella también porque no no vale así entonces no el Señor le reveló la palabra punto por punto por eso fíjense la diferencia los apóstoles hablaron cosas que ellos oyeron y vieron el apóstol Pablo lo que enseña lo recibió él no vio a Jesucristo ahí literalmente me refiero humanamente como lo vieron los apóstoles pero el Señor se le mostró tal como él es y habló con él trató con él bendito sea el Señor y eso es importante para nosotros saber que el apóstol Pablo no era ningún loquito que el apóstol Pablo era era avispado bendito sea el Señor bendito sea el Señor continuamos entonces le corresponde a mi hermano Clemente que desúmbe el hermano Clemente amén me corresponde el versículo 18 dice así después pasado tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días bendito sea Dios bueno seguimos entonces conociendo el testimonio de Pablo entendemos por la palabra de qué manera fue la conversión de Pablo o sea el apóstol Pablo cómo Dios se le presentó es un hombre que realmente el mismo día el mismo instante en que recibió la revelación del Señor ese mismo día nació Pablo de nuevo fue una nueva criatura y dice acá que él no no consultó con los apóstoles no subió a Jerusalén donde están los apóstoles como a pedirle algún consejo o buscando apoyo en ello no se fue a Arabia ¿qué hacía en Arabia? considero que Arabia es un desierto yo creo que Pablo se fue a Arabia a buscar al Señor allí ayunaba allí oraba pero la doctrina de Pablo la recibió en el desierto de Arabia después dice acá en el versículo que ha leído dice que después de tres años o sea cuando tenía tres años en el Señor oye subió a Jerusalén a ver a Pedro qué importante es esto porque hay personas que tienen tiempo en el Evangelio yo tengo cinco años seis años siete años y todavía no se les ve nada no se han convertido todavía tienen vestigios del mundo pasa el tiempo y siguen siendo los mismos pero qué importante es cuando el Señor se revela nuestras vidas es un cambio total radical en el mismo instante que recibimos esa revelación empezamos a ver las cosas diferentes porque empezamos a ser una nueva criatura y eso es lo que Dios quiere el apóstol Pablo andaba en una vida totalmente ajena al Señor el apóstol Pablo lo que era un aspirante a Rabino él no estaba buscando a Jesucristo no, lo que era así un Rabino pero en ese en ese camino Dios se le presenta y él está diciendo acá que el evangelio que él recibe no viene de hombre ni aprendido de hombre sino que es una revelación directa del Señor entonces entendemos que el evangelio es Jesucristo que se revela en nuestras vidas entra en nuestro corazón y cambia hay personas que a los días de haber recibido al Señor se les ve un maduramiento tan importante porque es el evangelio que se reveló y aquí cuando él sube a Jerusalén tres años fue a ver al apóstol Pedro que era un anciano ya tenía tiempo en el Señor ya era considerado como un anciano en la iglesia era el pastor allí en la iglesia de Jerusalén sin embargo dice que tuvo 15 días con él ¿qué haría con él? bueno aprendió algunas cosas de anciano pero Pablo fue una persona que nació de nuevo o sea no tenía la vista puesta en el hombre que importante es esto usted que está empezando en el Señor o que tal vez tiene tiempo en el evangelio tiene la vista puesta en el pastor no, quite la vista del pastor del evangelista ponga la vista en Jesucristo porque el hombre es imperfecto Jesucristo es perfecto de manera que oye el consejo para usted hermano ponga la vista en Jesucristo porque Jesucristo es el autor y el consumador de la fe que Dios nos bendiga la pregunta sería ¿y por qué él buscó? fue a Pedro hermano siempre es importante buscar a alguien la autoridad la autoridad porque fíjese él estuvo con el Señor allá y el Señor le reveló muchas cosas bonitas pero se fue a Jerusalén se fue a Jerusalén y allá se quedó 15 días con Pedro algunas cositas que había que que Pedro tenía que dárselas bueno aprovechó y por lo menos se reportó hay personas que no se reportan en ningún lado hay personas que andan rueda libre de iglesia en iglesia un hermano pregunta hermano ¿y qué broma es eso de rueda libre? rueda libre ¿usted quiere saber qué es una rueda libre? agarre un caucho y se va a la poceta alto un ejemplo y lo lanza ¿quién lo controla? nadie choca con los árboles con las piedras pero ese pasa bueno así es un rueda libre nunca se presentan de las autoridades sino que dice Dios me manda yo obedezco es a Dios Dios es el que me manda a mí mentira del diablo ¿por qué? porque claro es fácil decir Dios me manda porque como Dios no lo está viendo cada ratito ¿verdad? no está por ahí entonces ah pero ¿sabe qué? es bravo es sujetarse a una autoridad aquí en la tierra porque ese sí lo va lo va a chequear entonces es fácil andar por ahí rueda libre diciendo bueno a mí me mandó fue Dios y yo ando en las manos de Dios yo no dependo de hombre dicen otros pues se equivoca se equivoca porque si usted no depende de una autoridad aquí en la tierra mucho menos va a depender de Dios porque nosotros necesitamos a alguien aquí en su eterno aquí en la tierra ¿por qué? sobre el alto vigila uno más alto y sobre ese alto vigila otro más alto quiere decir que todos nosotros debemos tener una autoridad sobre nosotros yo director nacional yo tengo una autoridad como pastor tengo una autoridad donde me congrego que es aquí la misión 5 el hermano Juan Van pero autoridad inmediato inmediato como como director tengo al jefe de bloque mi hermano Edgar Aria saludo para él ¿por qué es necesario eso? porque nosotros no podemos andar así rueda libre no señor nosotros tenemos que consultar cuando llegue el jefe de bloque entonces nosotros hablamos con él que sugerencias hay que cosas nuevas hay ¿entiendes? en la iglesia tenemos un pastor el cual cuando yo voy a salir y que voy a chequearme para cualquier voy a salir sencillamente yo le informo al pastor voy para una escuela mexicana fuera de aquí yo tengo que informarle a mi pastor ¿por qué? porque sucede que eso es lo que el señor enseña en su palabra debemos sujetarnos pues el apóstol Pablo obedientemente terminó con su preparación con el señor y viene y se presentó a la autoridad y la autoridad era Pedro en ese tiempo hoy cada pastor es una autoridad en la iglesia cada ministro de Dios es una autoridad por lo tanto usted hermano hermana sujétese a las autoridades amén continuamos continuamos con esta palabra continúa mi hermano Willy amén pero vi pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del señor en esto os escribo he aquí delante de Dios no miento cuando vemos a través de la palabra pues del señor nuestro hermano Pablo estaba pasando por un proceso la cual él tenía que dar testimonio por todos los medios de su propia conducta y quizás oígase bien que nosotros como seres humanos cometemos errores y el error que cometió comenzando Saulo de Tarso todo que sabemos que fue un hombre sanguinario todo el mundo lo conocía que tenía mal testimonio pero sin embargo cuando viene Jesucristo y se mete en lo más profundo de su corazón él tiene convertimiento y arrepentimiento o sea que son dos cosas muy diferentes usted se puede arrepentir del pecado pero todavía no está convertido ahora usted para poderse convertir al señor tiene que tener arrepentimiento y reconocer su falta Pablo no salió corriendo no salió huyendo sino que Pablo enfrentó esta realidad y cuando usted y yo tenemos la verdad que es Cristo Jesús tenemos la palabra del señor no podemos salir huyendo no podemos salir corriendo tenemos que más bien enfrentar la situación enfrentar el pecado enfrentar lo que nosotros hayamos hecho en un tiempo oiga bien para qué para dar a demostrar que Jesucristo sigue siendo el mismo y que perdona toda clase de pecado menos la blasfema contra el Espíritu Santo es esencial esta palabra porque si hablaron de Pablo y ahora no están hablando de Pablo porque ya Pablo no está pero ahora van a hablar de usted pastor van a hablar también de usted evangelista porque ahora nosotros tenemos en la actualización de nosotros defender nuestro testimonio de defender nuestro ministerio así como Pablo un día lo defendió también usted lo estamos y yo estamos defendiendo el ministerio de nuestro señor Jesucristo porque Jesucristo es el camino la verdad y la vida que Dios te bendiga y Dios te guarde y sigas avanzando hacia adelante ¡Gloria a Dios! 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 Ok que bueno que bueno esa palabra ¿verdad? que bueno ¿quién continúa? Mano Ramón súbele un poquito minutos le queda ¿do? ¡Gloria al Señor! bueno vamos seguimos ¡Gloria al Señor! con el versículo 21 y 22 dice así después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que eran en Cristo que importante esto ¡Gloria al Señor! porque Pablo defendiendo su ministerio y dando a conocer su ministerio ante la iglesia ante los pueblos ante los apóstoles dándose a conocer como el ministro de Jesucristo como uno de los apóstoles del Señor Jesucristo quizás o él no anduvo con Jesucristo en la tierra en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo pero era constituido apóstol por la obra por la gracia de Dios como él mismo lo dijo por la gracia de Dios que se le apareció y lo llamó él hizo un llamamiento glorioso un llamamiento maravilloso el cual él especifica pero ya nadie daba testimonio acerca de él porque como no era uno de los que andaba de los doce que estaba con los otros apóstoles sino que el llamamiento de él fue un llamamiento especial un llamamiento que Jesucristo le hizo cuando él cuando su mirada su rumbo de Saulo de Tarso iba a hacer mal en perseguir a la iglesia iba a dañar en perjudicar a las personas pues ahora cuando el Señor le hace el llamado pues ya cambia de una forma una actitud muy tremenda una actitud de algo malo a algo especial ahora dice el Señor que quieres que haga porque se transforma en el apóstol de Jesucristo ahora cuando él hace este reconocimiento y dice pues nadie da testimonio de eso nadie da testimonio de que soy el apóstol de Jesucristo que soy el hombre de Dios que soy el hombre que estoy llevando al mensaje de Jesucristo sino que nadie habla de mí si no dicen el que perseguía la iglesia el que hablaba mal el que mataba a los creyentes no pero ahora él reconoce y le da a conocer al pueblo que él es un ministro de Jesucristo tal como los otros apóstoles que es un hombre de Dios lavado y redimido por la sangre de Cristo y luchador por el Evangelio de Cristo que aún en su muerte aún era capaz de morir por la causa de Cristo como los otros apóstoles que Dios mal les diga y que Dios mal les guarde ¡Gracias!